Estos dos profesores tenían el mismo modus operandi, que creo que lo hicieron hasta el tiempo que duraban las best limitas, que es, llegaban a los salones, escogían cinco o seis niñas a las cuales les querían coquetear, les llevaban regalos, les daban esos regalos al frente de todas las alumnas, respetaban cero el espacio personal, se te acercaban muchísimo para hablarte a un punto en el que tú sentías que si tú dabas un paso en falso ibas a terminar teniendo un contacto físico que no querías con estos hombres. A mí me consta que hay niñas cercanas que conozco muy bien, que salieron con los profesores fuera del colegio, o sea que no se subieron a su ruta del colegio porque el profesor de química se les acercó y les dijo ay vamos a tomarnos un café, ellas fueron, se tomaron el café, el profesor las llevó a la casa en su carro y hubo besos y hubo demás contacto sexual. Recopilando otro de los testimonios del colegio Las Betlemitas estamos con una egresada Laura Sánchez, ella ahorita en este momento también está creando contenido para redes sociales, recopilando todas las denuncias que han hecho las estudiantes actuales y las egresadas también. Laura, bienvenida a Quineque.com. No me fue, gracias por invitarme. Bueno, Laura, cuéntanos cómo fue tu experiencia en el colegio Las Betlemitas y qué tienes para decirnos a tu audiencia sobre tu experiencia con los profesores y demás tipo de acoso que vieron muchos estudiantes allá. Digamos que lo grave empezó en octavo, eso fue en el 2008. En octavo yo creo que muchas de las niñas del colegio empezaron a explorar su sexualidad, como lo hace cualquier ser humano. Y en esta exploración de la sexualidad muchas niñas descubrieron que les gustaban las niñas, muchas niñas quisieron probar con otras niñas. Y obviamente pues en el colegio se conocieron muchas parejas, se conocieron muchas, sí, dos niñas que se gustaban y empezaron a explorar. Bueno, entonces ellas se empezaron a explorar, esto llegó a oídos de los profesores y empezó una persecución terrible. Muchas no pudieron terminar el año, a muchas las trataban muy feo. Había digamos que un acoso sistemático en contra de las personas que tenían una identidad sexual diversa en todos los sentidos. Es absurdo que una niña, en esa época yo creo que teníamos 11, 12 años, se le prive de estudiar y se le prive de aprender simplemente porque le gustan las mujeres. Es que no le estaban haciendo mal a nadie, no le estaban haciendo daño a nadie. Ellas iban al colegio a estudiar, también estaban teniendo su desarrollo personal al tiempo, pero que las priven de su derecho a la educación, que es un derecho fundamental y que es un derecho básico sobre todo para una menor de edad, de esa edad, es absurdo. Ok, en el caso de los profesores, tú en tu experiencia personal o alguna de tus compañeras, de tus amigas, vivieron un acoso por parte de los profesores de la edad. Sí, digamos que el acoso más fuerte en mi caso y en el caso de mis compañeras más cercanas fue en décimo y en once con los profesores de química y de biología, que son Néstor Vargas y Alexander Santos Santos. Estas dos personas que además eran mejores amigos y andaban siempre como en un juego de ¿a cuál me voy a levantar? ¿y cuál me va a tocar hoy? ¿y yo ya le hice a esta? ¿y usted cuándo le va a hacer a esta? O sea, uno salía en el descanso y en el patio, ellos dos estaban parados, uno contra una columna y el otro al otro lado de la columna, mirando niñas, mirando niñas comer, mirando niñas jugar basquetbol, mirando niñas jugar voleibol, mirando niñas hablar con sus amigas, o sea, y esto ante los ojos de las directivas, era normal y no pasaba nada. Pero digamos que estos dos profesores tenían el mismo modus operandi, que creo que lo hicieron hasta el tiempo que duraron las best limitas, que es, llegaban a los salones, escogían cinco o seis niñas a las cuales les querían coquetear, les llevaban regalos, les daban esos regalos al frente de todas las alumnas, respetaban cero el espacio personal, se te acercaban muchísimo para hablarte a un punto en el que tú sentías que si tú dabas un paso en falso ibas a terminar teniendo un contacto físico que no querías con estos hombres. Y bueno, escogían estas seis niñas, empezaba el coqueteo, digamos que la técnica de los dos era diferente, la técnica de Néstor era hacerse el amigo y ser el cercano y acercarse y ven yo te ayudo y ven yo te cuento y ven, y estamos aquí los dos junticos. La técnica de Alexander era ven te coqueteo, pero al mismo tiempo te trato mal, pero te coqueteo, entonces empezaba a acercarse contigo en el salón y después te voy a agregar a Facebook, yo creo que ustedes pueden hacer esa labor periodística que lo pueden hacer hoy, que es meterse al Facebook de Néstor Vargas y ver que yo me meto a su Facebook y tengo 40 amigos en común con él que son todas niñas de mi promoción, porque la táctica de él es hacerse el cercano, hacerse el que vamos a ser amigos, después te agrega Facebook, después te empiezas a coquetear por el chat de Facebook, después te invita a comer después del colegio, después terminas besándote con el profesor de química y después terminas teniendo relaciones con el profesor de química teniendo 14, 15 años y el profesor teniendo 35. Y esa es la táctica de Néstor Vargas. Y lo digo sin miedo porque me consta, lo que pasó con Néstor le pasó a mis mejores amigas más cercanas de la vida que meto las manos al fuego por ellas y que también la razón por la que estoy aquí es por ellas. ¿Qué pasa con Alexander? El caso de Alexander es diferente, se acerca y te coquetea y después te trata mal, me acuerdo que una vez estábamos en clase y me fue a preguntar algo, como de, yo la verdad no era nada buena en química y no era nada buena en física, ahora soy abogada y creadora de contenido, entonces no sumo, no resto, no sé, me iba muy mal. Entonces, Alexander digamos que creo que se aprovechaba un poco de eso y me acuerdo que una vez me iba a preguntar algo en clase y dijo, Sánchez, y yo hice cara como de no. Y después dijo, Sánchez, 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 ¿cómo algún día yo me voy a poder olvidar de Sánchez? Y me acuerdo que todas mis compañeras voltearon y fueron como, ¿qué es esto? Y después empiezan los comentarios de, uy, pero me acuerdo una vez que me fui con una balaca al colegio y me fui, la verdad, pues el largo o el corto de mi falda no tendría por qué importar mucho en esta historia, pero me acuerdo mucho que él me hacía muchos comentarios por el largo de mi falda. Esa falda está como muy corta, ¿no? Pero no es como que te estén llamando la atención porque estás incumpliendo un reglamento del colegio, sino que te está morboseando por el alto de tu falda. Entonces me acuerdo que un día me fui con una balaca y se me acercó muchísimo, muchísimo a la cara y me dijo, uy, pero cómo te ves de linda con esa balaca, estás preciosa. Y yo dije, y eso fue al frente de todo. O sea, nuestros salones tenían ventanas, nuestros salones tenían ventanas que daban al pasillo. Y eso fue al frente de todo el mundo en la ventana y estaba tan aceptado lo que estaba pasando por las monjas, por las hermanas, pues por todo el mundo y también por otras profesoras que si bien o mal no hacían nada, nunca nos acosaron, nunca nos abusaron, sabían lo que estaban haciendo esos profesores y nunca fueron una mano amiga y sorora para nosotras porque todas éramos mujeres y ellas como mujeres, yo digo, también debieron saber lo difícil que es para uno tener 14, 15 años y que un tipo de estos se te acerque y te empiezas a coquetear porque tú de esa edad lo lees completamente diferente. Sí, o sea, sí y no. Sostuvo una relación con Néstor, pero yo no creo que la aceptación que pueda dar una menor de 15 años a ser novia de una persona de 35 años se le pueda llamar consentimiento. Claro, es verdad. Hay una diferencia de poderes, pienso yo. Hay una diferencia de edades, hay una diferencia de poderes porque él es tu superior, él es quien te califica, él es quien habla con tus papás cuando algo sale mal. Si él quiere citarte y decir que tú estás yendo mal en la clase de química, quien va a hablar con tus papás en la citación va a ser él. Hay muchas cosas desproporcionadas en esa relación en las cuales el consentimiento se vicia totalmente. Entonces, sí, tengo varias amigas que tuvieron relación con Néstor, pero no creo que sea consensuada. Nosotras no teníamos las herramientas para saber que lo que estaba pasando era acoso y abuso. Y acudimos a nuestras superioras en el colegio, nosotras acudimos a nuestra directora de grupo, acudimos al mismo profesor, le hablamos y le preguntamos si estaba pasando algo porque en el momento en que mis compañeras dejaron, con Néstor pasó esto, dejaron de acceder como a que hubiera este coqueteo y a este juego de me estoy levantando a estas niñas, empezó a ver represalias en cuanto a notas. Y me acuerdo que mi mejor amiga del colegio, que era la personera, fue y habló con él y le preguntó bueno, ¿qué es esto que está pasando? ¿Usted a qué está jugando? ¿Qué es lo que quiere y qué pretende con nosotras? ¿Cómo eran esas represalias? ¿Simplemente bajaba las calificaciones o evaluaba diferente? ¿O cómo se podía ver ese tipo de represalias? Evaluaba diferente, llegaba con cosas que eran imposibles de resolver. Llegaba con evaluaciones que nosotras no podíamos resolver porque eran cosas que nunca nos había enseñado. Entonces, obviamente tú estás en 11, quieres graduarte, quieres terminar el colegio, quieres entrar a la universidad y hay mucha presión para que a uno le vaya bien, pero esta persona lo hace imposible porque te pone cosas que tú no puedes resolver. Y entonces, ahí la manipulación y la capacidad que nosotras tenemos para probar este tipo de cosas y este tipo de manipulaciones que tenían esos profesores con nosotras es muy difícil. Porque para Néstor y para Alexander siempre eran como, es que ustedes son muy vagas, es que ustedes no ponen atención, es que ustedes no saben nada. Cuando en realidad era una estrategia de manipulación, de si usted no quiere acceder a lo que yo le estoy ofreciendo, mire lo que va a pasar. Digamos que con lo que pasó con Néstor al final era que realmente ya nadie en mi salón estaba accediendo a las pretensiones que Néstor tenía con muchísimas de nuestras compañeras. Entonces, las evaluaciones para todo el salón eran imposibles, o sea, una vez una evaluación todos nos sacamos cero. Entonces, Néstor se dio un discurso que nosotras no entendíamos, que nosotros no hacíamos nada y nos puso a hacer como una auto-evolución y ponernos a cada una nuestra nota. Pero realmente el cambio es así. Cuando la compañera que todos sabemos que está siendo acosada por este profesor deja de acceder a lo que este profesor quiere, todo el salón se ha afectado y todas empezamos a perder las evaluaciones de química y este tipo llega de mal genio, nos saluda, coge un marcador y empieza a lanzar el marcador y pasar a la gente al frente. Es una manipulación que está basada en qué tan bien me vacuo las niñas del salón y así de bien yo voy a comportarme con este salón. Entonces, estamos hablando en ese momento de 11, de grado 11. De 11. En décimos sí hubo niñas que sí le estaban haciendo caso al profesor. Sí, en décimos sí hubo niñas que le estaban. En el momento en que existían este tipo de coqueteos, que entre comillas o que ellas venían como consensuados, hubo encuentros por fuera del colegio, como eran esos encuentros, ¿se sabe o ustedes encontraron decimones de niñas que sostenían relaciones sexuales con los profesores? Sí, a mí me consta que hay niñas cercanas que conozco muy bien que salieron con los profesores fuera del colegio, o sea que no se subieron a su ruta del colegio porque el profesor de química se les acercó y les dijo ¡ay, vamos a tomarnos un café! Ellas fueron, se tomaron el café, el profesor las llevó a la casa en su carro y hubo besos y hubo además contacto sexual. Es que además no tiene que haber una relación sexual para que sea grave. Pero hubo contacto sexual de muchos tipos. Una niña de nuestro salón, una mujer ahora, desde el salón de ellas copia un mensaje en el que Néstor está diciendo que se cancelan los análisis de lectura, se cancelan la evaluación de preinformes en los laboratorios, que es básico para aprender química, o sea hay que hacer informes y preinformes. No se dejan tareas o consultas de ninguna naturaleza. Todo el trabajo se hace en los espacios de clase. O sea, si es ridículo era este tipo, cuando ve que se le está saliendo de control, las niñas que está manejando bajo su manipulación, manda un comunicado a los papás en el que dice que se cancelan las tareas y siguió en el colegio después de decir que se cancelan las tareas, ¿cómo íbamos a aprender? Y esto obviamente todos los monjas lo conocían. Ok, tú me dijiste que en cuanto a la cancelación arbitraria de estos cursos, los directivos no toman cartas en el asunto, simplemente dijeron como, ¿verdad? Él maneja su clase. Lo que pasa es que en la política, en las beslenitas, al menos cuando yo estudiaba ahí, siempre es las niñas tienen la culpa. Entonces las niñas son rebeldes y por eso el profesor tuvo que dejar de enseñar. Las niñas son de tal manera, entonces se les meten por los ojos a los profesores. Las niñas son vagas y por eso el profesor tuvo que hacer eso. Digamos que la responsabilidad en el colegio siempre era muy unidireccional y siempre dirigida hacia los estudiantes. Entonces las medidas represivas, los castigos, eran hacia nosotras. Que la gente cree que el abuso en todo caso es como que alguien te obliga a tener sexo con esa persona y que uno se va a dar cuenta, sí, que eso está mal. Pero en nuestro caso, en el de mis compañeras, en el mío, cuando pasó con Alexandra, es que una persona que tú ves todos los días, en la que confías porque es tu profesor, en la que es como una figura de autoridad, digamos que uno idealiza un poco porque bueno, es esta persona, lo que te digo, no cuando es niño va del colegio a la casa y después salir a comprarse una camisa en el centro comercial con sus amigas. El abuso empieza con, ay, es que estás muy linda. Entonces uno es como, ay, esta persona que admiro me dijo que estoy linda y yo soy muy chiquita y uno también está buscando aprobación cuando es adolescente. Entonces empieza con, estás muy linda, y después empiezan y te agregan a Facebook y es como, eres muy inteligente, te está yendo muy bien, felicitaciones. Oye, en clase ese apunte que hiciste estuvo buenísimo. Entonces el abuso no es esto como que te están obligando todo el tiempo, sino que empieza con acciones que uno interpreta como positivas. Ante esto que la directiva haya salido públicamente a decir que ya pasaron 10 años, que para qué denunciamos ahorita, ¿este es el argumento que ustedes tienen, que muchos de ustedes no sabían que estaban siendo abusadas? Sí, a la hermana Lina hay muchos argumentos. Primero, que nosotras no sabíamos que estábamos siendo abusadas. Segundo, que nunca en el colegio nos dieron las herramientas para identificar qué era abuso y qué era acoso, porque nunca tuvimos educación sexual de ningún tipo. Tercero, es que las ves limitas nunca fue un lugar seguro para denunciar. Mira, el lema de nuestro colegio es que no se educan en el amor para el servicio. El amor para el servicio es que la hermana Lina no crea que nuestras denuncias son menos importantes porque pasaron hace 10 años. El amor para el servicio es que ella tenga la humildad, la nobleza y la grandeza de sentarse a escucharnos y no encerrarse entre la quinta y la séptima a rezar y a tener esperanza de que esto va a pasar, porque esto no va a pasar. Sí, y eso es otra cosa. O sea, yo creo que es falso y es un poco falaz decir que nosotras no denunciamos porque nosotras sí denunciamos. Nosotras le dijimos a nuestro ex profesor, pues sé que algunas de mis compañeras le dijeron a nuestra directora de grupo que se sentían incómodas con a veces los comportamientos que tenían Néstor y Alexander. Sé que muchas de estas quejas llegaron a la madre directora y nosotros denunciamos. El hecho de que en ese momento nos haya vuelto una denuncia pública, digamos en redes sociales, viral, no significa que nosotras no hayamos tratado de hacerlo que con nuestra edad y nuestra capacidad hubiéramos podido hacer en el momento. El hecho de que una denuncia es súper importante. Bueno, Laura, yo creo que ese testimonio es muy importante, al igual que el de Laura y el de Ángela también. Y pues nada, se va a hacer todo el conducto regular hasta que el colegio dé una declaración oficial. Bueno, Laura, muchísimas gracias por acompañarnos en quienique.com y lo que te digo, tu testimonio va a servir para otros testimonios que han sido de alumnas actuales y de alumnas que también han sido egresadas que han sufrido de acoso y de bullying en esta institución, que eso es lo que ha salido a los medios últimamente.